Viene a esta tierra un grupito compuesto de marsupiales Recién llegamos de Australia para vuestros carnales Además este grupito es un cuarteto de cinco Dos canguros y dos coanas y un solo ornino rincado Medio se ha buscado, nada más que nosotros vivimos en bosquelaos Los grandes incendios con sus llamaradas nos iban a asar Y es que hay en Canberra, la gente es muy perra Y no te digo nada en Nueva Galés del Sur Por eso el Pac-Man nos ha traído Y del calor hemos pasado al frío Yo me cago en Tomijata, maldita, mi estampa si es que desde luego Si no es la casa furtiva será la sequía y cuando no es el fuego Y pa' colmo en carnaval hay fuego artificiales, fuego artificiales Y sé que más tarde os momó Por supuesto a esos eventos yo ni siquiera me asomó Y otro gano Y otro gano